¿Qué pasa, Keybrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, en el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? En el día de hoy traigo una recopilación de fails. Sí, de mis fails, ¿vale? Que no tienen desperdicios. Traigo cuatro fails bastante interesantes, ¿vale? Y quiero que me digáis, Keybrons, en los comentarios, cuál de los cuatro, ¿vale? Cuando acabéis de ver el vídeo, os ha gustado más, ¿vale? ¿Cuál de los cuatro fails os ha gustado más? Y quiero que reventéis el botón de likes si queréis que os traiga vídeos como este, ¿vale? Vídeos como este en el cual recolecte fails de directos o de cuando estoy grabando algún vídeo o algo y os los vaya trayendo, pues así, ¿no? De tanto en cuando, ¿vale? O sea que, ya lo sabéis, reventad el botón de likes y comentadme cuál os gusta más, ¿vale? Para tirar sobre uno u otro, pues para la próxima vez. Keybrons, deciros que lo único, el único objetivo de este vídeo es sacaros una sonrisa, ¿vale? Sacaros una sonrisa o varias, si puede ser, durante este día de hoy, ¿vale? Este domingo, que la verdad que, bueno, que ya nos hace falta sonreír un poquito, ¿no? Así que, aunque sea reírse de uno mismo, pues la verdad que va a estar chulo. Espero que os guste, espero que os guste de verdad, porque la verdad que a mí me está gustando verlos, ¿vale? Para poder comentarlos y la verdad que están la caña. Ahora, atención, primer fail, ¿vale? Primer fail. El primer fail es mientras hacía el desafío de investigación de Joen. ¿Os acordáis que había una investigación en el cual te pedía un Pokémon eléctrico? ¿Sí? Pues mirad qué me pasó. Bueno, pues vamos a conseguir el tipo eléctrico con un registro. Sí, con un registro. Con Pikachu, con el gorrito de Rayquaza, que aquí lo estáis viendo. Es precioso, no me ha salido en Shiny. Pero, pero, por favor, no te vayas, Pikachu, que sé que eres peleón y sé que eres de los que... No, 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 hijo de mi vida. Vale, 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 vale. ¿Sabéis qué os digo? Que paso de arriesgar, ¿vale? Porque para que me salga el Pikachu ha tardado, Keybrons. Ha tardado. Digo Pikachu porque eléctrico, que salga así... No, tío, con una dorada y se pida, tío. Pero qué fail. Pero qué fail. Ya veis que a veces ni con dorada, ni ultra ball, ni curvo, da igual. A veces se escapa igual, ¿vale? Demasiado bestia. Demasiado bestia se pica yo no lo entiendo. O era muy, muy bueno o no sé. No sé qué es lo que pasó, pero bueno. Os voy a traer el siguiente fail, ¿vale? Es de PvP. Es el único que os traigo de PvP, de los cuatro, ¿vale? Y deciros que la verdad que es que... Es que... Os voy a poner en situación, ¿vale? Iba 4-0 ganando. Lo que suponía que estaba haciendo el combate para hacer un 5-0. Un 5-0, bueno, oye, no es fácil, ¿vale? Y menos para una persona manca como yo, ¿vale? Que no sea muy buena en PvP. Así que... Bueno, pues la verdad que iba por el 5-0. Y... Y pasa esto. Es usar a Meganium de escudo una vez. Pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Me diréis por qué, que Ibron? Porque no me... Sí, sí, sí que puedo. No, no, no puedo. Pero bueno, tengo básicos, ¿eh? De Meganium. Tengo básicos de Meganium, ¿eh? Él me tira con eléctrico que no me hace daño. Depende de los básicos de Meganium. Depende de los básicos de Meganium. El 5-0. El 5-0, ¿qué Ibron? ¡Me cago en mi vida! Que le quedaba el p*** cerrozón. F. F. ¡Hala, tío! Que no me... Yo no me he enterado. Pero da igual. O sea, hemos empatado. Se acabó el tiempo. No me daba, ¿no? Me daba para darle un básico, ¿no? O sea, él tira los cascos de hecho... Y me daba tiempo, ¿no? ¿Qué? ¿Mola o no mola el fail? La verdad... La verdad que creo... Creo... Creo que perdíamos igual. ¿Vale? Por el tiempo. Creo. Pero no se puede celebrar así tan rápido, ¿ok? Yo soy así, ¿vale? De que veo ya los tres Pokémon. Y no me acuerdo de que me han hecho un cambiazo. Y me han dejado ahí un Pokémon que ni he visto que han cambiado. O sea... Una locura, ¿vale? Que yo creo que es una locura. Y ya la verdad que... Bueno, hay que ir con cuidado con estas cosas, ¿vale? Porque a lo mejor significaba eso un 5-0. Que bueno, que hubiera ido bastante... Pero que bastante bien. El siguiente fail es uno de los más bestias que he hecho en un directo. Os lo digo así de claro. Uno de los más heavys que he hecho en un directo. Así que disfrutadlo. Es que me voy a salir para grabarlo. ¡Me cago en mi p*** vida! ¡Soy imbécil! ¡Me levanté temprano para verte en la Zafari un local de mensajes del principio del directo! ¡Cara revolviéndose de la risa! ¡10! ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! F en el chat. ¿Qué? ¿Ganas de reír o de llorar, eh? Porque no veas. Menos mal que al final me acabo saliendo, eh. Me acabo saliendo otra vez. Ese... Ese Sandriu de... De Alola Shiny. Pero deciros que... Que bueno, que... Que se escapa un Shiny. Por hacer esa tontería, la verdad que... No... No mola. No mola y nada, eh. No mola y nada. Deciros que esto era mientras estaba haciendo un safarizón de estos desde casa, ¿vale? Que no... No es que salgan aquí Pokémon por todos lados, ¿vale? Que es el safarizón. Por eso salían esos... Esos Pokémon. Pero bueno, me acabo saliendo de nuevo, ¿vale? Y el último... El último fail es para que... No lo sé si alguien se atreve a contarnos. Es para que... Os penséis mucho. Si queréis cambiarle vuestros ataques a un himno, ¿vale? En busca de algún ataque. Ahí lo dejo. Trueno. El fuego. Estoy cogiendo vuestros consejos, ¿eh? Este equipo lo estamos haciendo entre todos. Joder, pues no tiene ataques, ¿sabes? Sí, hombre, sí. Las podemos gastar todas, ¿eh? Tenía 90 y pico. Trueno. Por de aquí hay que salga el trueno. Te cagas, Manuel. Pero si me abren con un... Con un Scarm o con un Meganium, por ejemplo. Que no es muy normal tampoco. Si quieres uso una MT de élite, ¿eh? Para esta mierda. Ya te lo digo, ¿eh? Qué bestia, tío. Qué bestia, tío. Guau. ¿Estáis seguros? ¿Doble puño? No creo que doble puño, tío. Sí que está, sí que está. Ya sé que está. Yo lo tengo. ¿Estáis seguros que aquí está? ¿Sin bola sombra, tío? Yo no sé, tío. A mí la bola sombra me gusta mucho, ¿eh? Yo, con perdón, voy a dejaros la bola sombra. ¿Qué? ¿Alguien se ha atrevido a contarnos? No lo sé. Pero muchos. Muchos MT. Así que cuidado con cambiarle los ataques de himno. Fijaros que me dicen... Ponle los dos puños. Puño, trueno... Estaba en el chat. Estaba en directo. Me dicen puño, trueno. Estaba claro, ¿vale? Y luego querían que cambiara la bola sombra por otro puño. Digo, sí, hombre. Pensé yo. Al igual me pongo yo ahora a buscar otro puño. Para que no veas lo que he tardado en conseguirlo. ¡Madre mía! Así que, Keybrons, bueno. Estos son los cuatro fails que os traigo en el día de hoy. Espero que os hayan gustado mucho, ¿vale? Espero que os guste esta serie. Y espero que la apoyéis muchísimo con likes a tope, ¿vale? Comentad cuál es el que más os ha gustado. Suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal, ya lo sabéis. Y mucha, pero que mucha suerte en que vosotros no cometáis los mismos fails que yo. ¡Vamos! Keybron Gamer, baila conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!